El siguiente programa es apto para adultos. Puede contenir escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte. Impacto. Donde usted es el protagonista. Gracias, adiós, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia de transporte. Saludos moteros, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy le vamos a mostrar a ustedes cómo el Quirón fue el que asesinaron... Uy, se me estalló. Cámbeme, cámbeme de cámara rápido. En Girona asesinaron al concejal de Giron, al concejal, no, a la esposa y al hijo del concejal, porque al parecer le iban a dar al concejal que venía de una capacitación de concejales en San Andrés. José Olinto Bermúdez, en San Antonio del Carrizal. Los comparendos automáticos, vía RUM, dice el director de tránsito que lo van a aplicar en Bucaramanga. Desde marzo está con ese cuentico, queriendo metérnoslo de todas maneras. Por ese lado, hoy no lo puede hacer, no lo va a hacer. Es solamente asustándonos, ¿sabe por qué? Porque resulta que tiene raspada la olla de tránsito. Tiene deudas grandísimas. Contrató a 30 agentes de tránsito cubotas de Henrique Gamboa, entre esos a tres presuntos delincuentes, condenados por los delitos de tráfico de estupefacientes, otro por porte ilegal de armas de fuego y otro por homicidio. Entonces vea usted que algunos... ¿Cuáles son esos tres agentes de tránsito que son supuestos delincuentes? Vamos a investigarlo, vamos a decírselo a ustedes, porque el alcalde Rodolfo tiene que sacarlos y el nuevo director de tránsito de Bucaramanga, el doctor Miguel Salas, también tiene que sacarlos. Y a todos los 30 que dejó Rafael Horacio, aquí no se necesitan sino cámaras de fotomultas para que los que vayan por la calle transitando con su carro, con su moto, les tomen la fotomulta cuando cometan una infracción de tránsito o cuando tengan el SOAS vencido o el técnico mecánico vencido. Pero esa vaina de multa automática vía RUN, no porque yo puedo tener mi carro, mi moto parqueado, puedo tener mi carro, mi moto varado, puedo tener mi carro y mi moto inclusive en los patios del tránsito o embargado por una orden judicial o en otra circunstancia porque no consigo un repuesto o porque no consigo las latas o las... Bueno, en fin, lo que sea del carro o de la moto. Entonces así no me pueden sacar porque el carro no está circulando por las calles o la moto tampoco. Entonces deben sacarlo, pero si son pillados en la calle con cámaras de fotomulta deben quitar a todos esos agentes de tránsito malucos que instalaron en Bucaramanga cuotas políticas burocráticas. Unos que están enfermos de la vena varice y hasta de la vena cuájer porque no pueden permanecer mucho tiempo de pie. Bueno, también les vamos a mostrar cómo en convención francotiradores del ELN mataron un soldado de nuestro glorioso ejército tradicional a traición. En Barranca Bermeja, los soldados del batallón antiaéreo Nueva Granada también celebraron su día, el Día de Santa Bárbara. En el sur de Bolívar, en combates con tropas del ejército de la Fuerza de Tarea Marte y la guerrilla ELN dieron captura a seis guerrilleros cuando les cayeron en un campamento en Cúcuta. La felicidad de los dirigentes gremiales porque ganó la oposición en Venezuela y eso permitirá que vengan mejores días para la frontera colombo-venezolana. En Charalá, una niña de nueve años murió asfixiada por una hamaca se enredó en la cuerda donde amarraban la hamaca y la encontraron congadita su mamita la encontró cuando llegó era la mayor que cuidaba a otros dos hermanitos. En Cúcuta, no, mejor dicho en la vía Sardinata, el Zulia más allá de Cúcuta encontraron a un tipo que cuando vio a la policía salió corriendo, se metió por un barzal y era que llevaba pistolas, armamento, municiones mejor dicho, hasta la pistola con la que habían matado a un agente de la policía la llevaba del tipo. También en Cúcuta las capturas que se dieron por microtráfico y capturados por agresión con armas de fuego en Pamplona el plan navidad que lanzó la Policía Nacional para garantizar la seguridad en Santander la CUT Santander celebró el día de la clase olera para no olvidar las luchas que estos aguerridos hombres han dado por los derechos de los trabajadores en la Cámara de Comercio 100 años que apoya las nuevas metas de educación y esta noche que es la noche de las veritas arranquemos hoy lunes 7 de diciembre miremos como en Quirón en San Antonio del Carrizal el pasado fin de semana mataron un concejal la esposa y el hijo mayor de un concejal el concejal se salvó porque al parecer era él que le iban a dar ¿por qué lo mataron? ¿cuáles eran las causas? ¿qué dice la información? Sicarios dispararon contra Sergio Bermúdez de 29 años hijo del concejal Olinto Bermúdez y contra su esposa Miriam Mejida de 49 supremamente confundido dolorido porque Ana Balea a mi esposa a mi hijo ellos que son todo para mí lo más grande que mi Dios me dio y lo más grande que mi Dios se ha llevado mi esposa iba adelante y yo atrás y llegando al barrio San Antonio del Carrizal en la mitad del Carrizal hay un hay un policía acostado y yo sentí que totazos pero yo pensé que era que nos estaban mandando esos totes que mandan en las navidades esos totes pero cuando o sea el freno y en ese momento empezaron y al avanzar otro poquito vino alguien y empezó a dispararles por a mi hijo y mi esposa trató de decirle que le estaba pasando al semana que hacía eso y también le dieron y le dieron y le dieron a ambos y yo quise bajarme rápido de esa puerta pero esa puerta se selló yo no que impotente no pude hacer nada yo quise verle la cara no supe el corporado señala que aunque no había recibido amenazas obtener una de las mayores votaciones en los pasados comicios para ocupar por tercera vez un puesto en el consejo le habría costado la pérdida de sus seres queridos a mi me decían Olinto pilas que no lo quieren dejar posicionar cuídese pero yo como yo no yo no tengo problemas con nadie yo no me meto con nadie y nosotros lo que hacemos es favores tiene el parabola a eso porque yo no tengo problemas con nadie lo que si siento es que la la política despierta envidias y envidias bravas bravas pero debían de decírselo a uno no se meta en eso que le va a plomo o algo díganle a uno y uno hace hacia un lado tras lo ocurrido afirma que no tiene fuerzas para continuar en la política lo más probable es que se retire no tengo alientos para eso niña no tengo alientos voy a hablar con los con los jefes pero no quisiera me seguir en eso el alcalde del municipio de Giron Héctor Josué Quintero expresó su solidaridad con la familia nos solidarizamos con el señor concejal y con todos sus familiares por este lamentable suceso y le pedimos a toda la comunidad gironesa que tenga conocimientos de alguna situación relacionada con este hecho que por favor informe las autoridades asimismo pidió que se investigue y que eso se maneje con el mayor cautela para que realmente puedan dar con los responsables no me atrevo a decir cual pueda ser el motivo pero realmente conociendo como es Don Olinto que es una persona honesta transparente de verdad que es lamentable totalmente el hecho la policía ofreció una recompensa de 50 millones de pesos para dar con los autores del crimen fueron atacados por un sujeto de de test morena barbado de acuerdo a la información que hemos podido recibir quien dispara en varias ocasiones contra el vehículo impactando a la señora esposa y a su hijo quienes mueren en el lugar de acuerdo a las investigaciones estamos tratando de ubicar a este sujeto estamos ofreciendo una recompensa de hasta 50 millones de pesos para que nos den información que nos permita dar con la identificación con la ubicación y la captura de tanto el autor material como el autor intelectual de este hecho lamentable la defensoría del pueblo solicitó formalmente a la UNP protección inmediata para el concejal y yo le agradezco a la comunidad le agradezco a los medios el apoyo a las autoridades yo les agradezco mucho de corazón pero lo que sí se llevaron fue dos dos personas dos seres muy trabajadores muy ayudados a toda hora a toda hora el dolor el dolor para este hombre es terrible cómo va a pasar la navidad cómo va a pasar una noche de velitas hagamos oración por él señor dios todopoderoso dale paz dale tranquilidad en su corazón señor que entienda señor que don olinto bermúdez entienda cuál es la voluntad de dios que es buena agradable y perfecta que se logre clarificar el crimen señor dios todopoderoso y haya gente solidaria gente que si vio no se quede callada y tenga la oportunidad de ganarse esos 50 millones de recompensa pero más que la recompensa señor que seamos solidarios como hijos de dios ayudemos a estas personas y sobre todo don olinto que hoy pasa un trago muy difícil por la muerte de su compañera la mujer que le dio la vida a sus hijos la mujer que era su equilibrio señor bendícelo señor en tu nombre y el poderoso nombre de jesús con el poder de tu espíritu santo amén duro es duro cuando uno le mata a un ser querido cuando uno un ser querido es terrible saludos para mauricio valencia en los pinos que nos está sintonizando a la sargento ana fonseca sargento usted es una calidad de mujer una gran persona una bendición de dios sargento ana fonseca de la ayudantía del comando del batallón de ingenieros caldas sargento ana fonseca una mujer bonita trabajadora una gran y hermosa sargento de nuestro glorioso ejército nacional del batallón de ingenieros caldas mi saludo motero para usted sargento también para el sargento la sargento yamín vargas perdón perdón el sargento yamín vargas murcia el ayudante del general eduardo zapateiro alta miranda en cabecera para gilberto esteves y su señora esposa lo mismo que para que ellos van a comer a carmón y leña don gilberto me alegra que ya esté mejor que gloria a dios todopoderoso que le hicieron esa cirugía y que ya usted está caminando y ya no va a tener ningún problema dios lo va a restaurar porque usted es un hombre bueno lo mismo que su esposa la señora y su señora esposa bueno que van a comer a carmón y leña en a los mecánicos de alto cilindraje que también nos está sintonizando Beto Duarte Beto saludo motero encontramos bailando salsita en calizón al costeño Juan Carlos Rangel que también nos sintoniza y estuvo bailando la salsa de Pedro González a Telemidas Esperanza Gómez y a Pipe Gómez que también nos sintoniza muchas gracias si usted quiere una depilación que valga la pena que sea permanente que empiece de una vez a depilarse la cara o sobre todo las mujeres que se depilen las piernas y no tenga que ser con cuchilla que se le brote que se cortan o uno que se corta al depilarse al rasurarse pero hombre ir a Marabella Parity Center Marabella está en Cañaveral usted llame al 638-4965 separe la cita y paga únicamente por la sesión a la que va 50 mil pesos Marabella Parity Center queda diagonal a la Olímpica Estéreo en el centro comercial allí queda Marabella Parity Center 638-4965 diga que van de parte de impacto ¿qué tal esto? el director de tránsito de Bucaramanga que tiene el sueldo embargado por parte de la personería por unas investigaciones porque al parecer según lo que manifiestan algunas informaciones al parecer no estoy dándolo por un hecho cumplido ni confirmado sino que pagó una plata del arreglo o de la instalación de unos semáforos dice que por cada menor cuando no lo podía hacer lo cierto es que cometió una sin delicadeza el director de tránsito Rafael Horacio Núñez el director de tránsito Rafael Horacio Núñez nombró 30 agentes de tránsito cuatro políticas de su jefe el concejal Kenry Gamboa quien a sus anchas y con todas ansias ha manejado la dirección de tránsito de Bucaramanga a su antojo y ahora 30 agentes de tránsito que perjudicaron a los agentes de tránsito y a los funcionarios de la tránsito de Bucaramanga de la dirección porque no hay plata para pagar los sueldos entonces le dio la orden a los agentes de tránsito que tienen que hacer de a 10 comparendos diarios cada agente de tránsito contra los motociclistas que no lleven chaleco después de las 6 de la tarde le puso cuota a todos ellos y así no lo va a sancionar lo voy a sancionar le voy a hacer mejor dicho porque aquí me tienen que cumplir con 30 comparendos diarios cada gente así no son las cosas entonces vamos a recuperar la cartera de tránsito y necesito que le den orden de captura a 25 mil carros y motos que deben el impuesto de placa el impuesto departamental y el impuesto municipal y los que deben comparendos son 25 mil porque es que hay mucha platica ahí usted sabe que no puedo bajar la olla raspada porque está raspada estoy jodido entonces me toca joderlo a la gente quien tenga el certificado de revisión técnico mecánica vencido desde hoy se expone a una multa de 323 mil pesos sumado a la inmovilización del vehículo si es encontrado transitando en una vía pública desde el mes de mayo en la ciudad de Bucaramanga empezamos a socializar el proceso de los comparendos automáticos de acuerdo a los criterios y a las indicaciones que nos dio el ministerio del transporte ya se están generando los comparendos automáticos ya no será necesario que una alférez le solicite el documento pues vía RUN el comparendo se genera de manera electrónica se les notifica el comparendo va con el comparendo como tal y una carta donde se les dice que se acerca a estas oficinas que ha incurrido en una infracción de tránsito y pues ahí ya empieza todo el proceso que se genera al interior de nuestra institución de notificarse y de empezar el proceso de las personas que figuran como propietarios en el RUN el llamado es a realizar la revisión técnico mecánica esperamos que la gente acuda a los centros de diagnóstico automotor haga su revisión que inmediatamente el reporte del RUN cambia según la dirección de tránsito y transporte los dueños del 76.6% de las motocicletas matriculadas en Bucaramanga y los 26.1% de los carros inscritos en este mismo municipio no tienen sus documentos en regla van alrededor de unos 10.000 sancionados el reporte que nos da el RUN es de 110.000 vehículos vamos a ir progresivamente así es de que la gente tiene la oportunidad de acudir a los centros de diagnóstico automotor y evitar que esto se le convierta en un comparendo que posteriormente una sanción en las normas de tránsito así las cosas cuando un conductor se moviliza en el vehículo por este trámite debe acercarse los cinco días hábiles siguientes a la notificación después de 30 días calendario de cometida la infracción seguirá el proceso y quedará vinculado a él fallándose en audiencia pública y notificándose en estrados judiciales mire eso es mentira no es cierto que le vayan a dar orden de captura a esos carros y motos que no tengan o que le vayan a generar el comparendo automático si usted no hace la revisión técnico mecánica eso es puro encaramapingos soplando creando terrorismo mediático lo que hace Rafael Horacio y muchos idiotas periodistas le siguen el juego por eso yo aquí lo dejen más caro y me sirven estas notas que hacen porque es que es inconcebible cuando ya el ministerio de transporte le dijeron a Rafael Horacio que no lo podía utilizar la plataforma del RUN para emitir órdenes de comparendo a quienes tengan la técnico mecánica o el SOAS vencido es cierto que hay que cumplir y obligatorio cumplimiento tenemos que hacerlo sí pero que no se ponga en caramar pingos además ya va por la puerta de atrás ni siquiera va a salir por la puerta grande la puerta del frente acá andando el pecho en alto no porque al parecer al tipo lo van a meter a la cárcel por una indelicadeza que cometió están esperando que salga de la dirección de tránsito están armando todos los procesos la unidad de delitos contra la administración pública de la fiscalía ya tiene varios expedientes y de pronto y muy pronto lo van a llamar y puede ir a la cárcel de este tipo pero o sea que es que está buscando plata como loco para que la gente vaya a pagar los comparendos de izquecona el 10% así no son las cosas señores así no son las cosas no puede utilizar la plataforma del RUM como base o de información y sacar quienes tengan la técnico mecánica y la el SOAS vencido es cierto que debemos cumplir sí es obligatorio por eso yo estoy de acuerdo con que el alcalde Rodolfo Hernández implemente las cámaras de fotomultas pero no como están en Florida Blanca con carritos que van sacándole a los que están parqueados al frente de las casas en los barrios no sino que sean las cámaras ubicadas en lugares que si una moto o un carro va transitando le tomaron la placa esta de una vez le genere si va con el SOAS vencido o la técnico mecánica vencida ahí sí estoy de acuerdo pero esa vaina de que tal que yo tenga la moto o el carro varado o no lo utilice o está estrellado o me lo hayan robado entonces yo por esa razón tengo que pagar una multa de técnico mecánica o de SOAS no no así no está bien las cosas son como son y ya se lo dijo el ministerio de transporte ya se lo dijeron y por eso si siguen deseando con eso y metiendo a la gente eso se llama terrorismo mediático es una clase de terrorismo está tipificado en la ley 906 el código de procedimiento penal saludos a los señores del Banco Popular todos los cajeros que bendición han sido ellos para mí y para muchas personas que vamos a hacer allá trámites saludos motero para los amigos Francisco Lucilda Estela Adolfo y por supuesto mi amigo Rufino que fue muy formal hoy al Luis Enrique Jaimes en el centro que me lo encontré haciendo cola también en el Banco Popular en Villavera José David Liscano y a Jorge Liscano nos los encontramos también allá haciendo cola en el banco lo mismo que en el Diamante 2 a Luis Alberto Parra en Pidecuesta en el Paseo Real a Don Blas Ulloa y su señora Olinda Mejía que nos están sintonizando en Monte Redondo Claudia Cote y Carlos Salamanca que nos están sintonizando encontramos el edificio con seguros bacanísimo a Samuel Muelo a Miriam Edith Monsalve a Joana a Julio César Niño todos los que nos sintonizan en este momento muchas gracias Dios les bendiga cuando usted piensa comprar o vender en quien piensa cuando va a comprar un lote un apartamento pues en una inmobiliaria sería que no le vayan a usted a robar la plata ¿cierto? que no le vayan a tumbar que no le vayan a falsificar ni la cédula ni nada por eso yo les recomiendo que cuando quieran vender comprar un lote vayan a Inmobiliaria El Cacique porque es la inmobiliaria de confianza su solución en Finca Raíz llame a 315-492-9523 invierta bien su prima dígale que usted quiere una casa en tal sector de tal precio o un lote o un apartamento y ellos se la ayudan a conseguir si usted quiere vender diga yo vendo una casa un apartamento una finca un lote en tal sector ayúdenme a conseguirle cliente y ellos tienen sus clientes que trabajan bien Inmobiliaria Cacique su solución en Finca Raíz 315-492-9523 seguimos miren como en convención norte de Santander los terroristas son cobardes no dan la cara matan a mansalva no son capaces no son varones de enfrentar como varones de frente a la gente los del ELN los francotiradores escondidos enmarañados a mansalva a traición mataron a un soldado que estaba haciendo patrullajes en convención norte de Santander en el municipio de convención norte de Santander se registró un ataque donde pierde la vida el soldado adscrito al batallón plan vial y energético Anuar Álvarez Matos oriundo de San Martín de Loba departamento de Bolívar ante la acción de un francotirador el uniformado se encontraba en labores de patrullaje en el centro poblado cuando fue alcanzado por el disparo este hecho es atribuido a guerrilleros pertenecientes a la compañía Francisco Bocio del ELN que delinquen en esta zona del país el soldado Álvarez Matos fue trasladado a su lugar de origen para llevar a cabo sus honras fúnebres la fuerza pública se encuentra en las investigaciones respectivas para dar con el paradero de los responsables de este hecho que cobarde ¿no? tremendo saludos a todos los amigos y amigas de la empresa 5 una empresa de servicios generales fontaneros piscineros de aseo que son fanáticos de impacto me encontré con Mauricio Salazar que quiere saludar a sus amigos compañeros de trabajo a los piscineros Cristian a Cecilia y especialmente a Xiomara Rodríguez que es su amor su corazón que está feliz porque Dios quiera que lo vuelvan a unir nuevamente ellos trabajadores de la empresa 5 saludos también a los que vamos a comer deliciosos en Puerto Marino que venden pescado marisco deliciosos a las cazuelas muy bien espectacular lo que se hace allí pizzería Goyo vamos a comer en pizzería Goyo mándeme solito el comercial un momentico a ver porque es que en pizzería Goyo usted come delicioso en pizzería Goyo hay pizzas de todos los sabores donde queda pizzería Goyo como nos invitan a comer en pizzería Goyo porque es que allá si es rico las pizzas baratas pizzas desde 3 mil pesos la más cara que es la de camarones creo que es que vale 5 mil pero es que no le echan uno ni dos camarones son varios y son ricos y la pizza de madurito la mexicana la ranchera bueno todas hay muchas pero ninguna con los precios el sabor y la calidad de pizzería Goyo en pizzería Goyo usted puede disfrutar de una pizza especial vegetariana mexicana ranchera de pollo con champiñones y muchas delicias más en pizzería Goyo lo esperamos para que venga a disfrutar con nosotros deliciosa la pizza de pizzería Goyo no le provoca una bueno vamos a traer aquí a los muchachos muy pronto en Barranca Bermeja el batallón de servicios al combate del antiaéreo Nueva Granada en Barranca Bermeja el Bagra celebró el día de Santa Bárbara como fue esa celebración en ese desfile en el puerto petrolero la de confianza que los barranqueños depositan siendo ellos los vigilantes de la protección en toda la región del Magdalena Medio el batallón Nueva Granada cumple una misión muy importante con cañones de artillería de 40 milímetros en la defensa del espacio aéreo de la refinería de Ecopetrol el activo estratégico más importante del país igualmente apoyamos las operaciones ofensivas desarrollamos operaciones en el sur de Bolívar en la jurisdicción asignada con unos excelentes resultados contra el sistema de amenaza terrorista que el país cuenta con los grupos delincuenciales el batallón de artillería de defensa aérea número 2 Nueva Granada celebró desde tempranas horas el día de Santa Bárbara patrona del arma artillera hoy celebramos con mucho orgullo los soldados de artillería en homenaje a Santa Bárbara nuestra patrona y a un aniversario más del día del arma de artillería en nuestro ejército con unas actividades particulares como lo son una alborada en la madrugada una ofrenda floral a los hombres caídos en combate una misa a las 11 de la mañana y una ceremonia militar a las horas de la tarde en donde esperamos nos acompañen con mucha afluencia y con mucha voluntad ya que los soldados de artillería festejamos con orgullo y con honor estar aquí destacados en el Magdalena Medio al servicio de la comunidad con un recorrido por las principales calles de la ciudad dieron honor y devoción a la vida de la santa por parte de los artilleros e ingenieros politécnicos de la rama de armamento del ejército nacional papi ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado en el transporte ilegal sabe usted si el conductor maneja en buen estado de salud en el terminal realizamos la prueba de alcoholimetría a todos los conductores con personal capacitado y equipos certificados sea legal viaje desde el terminal terminal de transportes de Bucaramanga orgullo de Santander Ford Plus Chipichape y Santanderiana de cascos somos fabricantes e importadores directos en nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta cascos guantes chaquetas recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la concordia la esquina de los cascos en Bucaramanga Ford Plus por la vida en la vía no vayas en contravida una campaña de la dirección de tránsito y transporte de la policía nacional en carbón leña comidas rápidas al carbón como nunca antes visto hamburguesa Santanderiana que buena carbón y leña comidas rápidas al carbón ya probaste la hamburguesa de la casa media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas carbón y leña comidas rápidas al carbón diagonal a la iglesia la consolata del mutis pizzerías hay muchas pero ninguna con los precios el sabor y la calidad de pizzería gollo en pizzería gollo usted puede disfrutar de una pizza especial vegetariana mexicana ranchera de pollo con champiñones y muchas delicias más en pizzería gollo lo esperamos para que venga a disfrutar con nosotros rico y la pizzería gollo saludos a lancet cámaras alarmas a toda la gente de allá a los amigos de bucacentro adner otero ariel otero también a sergio santo checho a leonardo gómez don perrito que también nos sintoniza bucacentro donde usted tiene que tener cuidado con lo siguiente si usted tiene un celular pida la factura de venta el celular así haya sido de segunda pero pida la factura de venta y regístrelo yo hago eso llevo la factura de venta llevo el celular que le miren el email y todo y lo llevo donde leonardo gómez en el segundo piso de bucacentro usted sube las escaleras y el último local en el segundo piso queda hacia la calle en toda la esquina y ahí donde leonardo gómez ahí me registran los celulares vale 7 mil pesos nada más es muy barato porque si usted lo llegan a pillar en la calle la policía de pronto el celular dice robado o el celular tiene algún problema de email a usted se lo pueden bloquear y usted ese celular lo perdió no le vuelve a servir para nada seguimos en impacto las múltiples fallas la falta de construir estaciones la falta de frecuencias han llevado Metrolínea a una situación insostenible Metrolínea ya no aguanta Metrolínea puede quebrar el gobierno nacional le dio plata pero muchísima a los operadores en vez de dársela a la gente para que la gente se suba a Metrolínea ¿cómo se la van a dar a la gente? pues hombre si el pasaje vale 1800 pesos o 2000 pesos no sé cuánto valga que yo nunca me he subido en los aparatos hombre que el pasaje valga 1000 pesos con 1000 pesos que valga el pasaje seguro que toda la gente ni siquiera va a tomar mototaxi ni nada ni pirata solamente se van a Metrolínea y si meten más frecuencia la gente se va a ir a Metrolínea pero miren los dueños de Metrolínea pobrecitos ay están pobres están pobres están de brazos cruzados cuando el gobierno le ha regalado miles de millones de pesos les ha pagado buses viejos a precio de buses nuevos en fin pobrecitos miren como lloran miren como chillan chillan más que un marrano en diciembre que una caja de pollos Metrolínea en Bucaramanga no se mueve Movilizamos tiene pérdidas de 20 mil millones de pesos y Metro 5 Plus de 30 mil de los 250 vehículos que hacen parte de la flota el 40% de ellos presenta fallas en su rodamiento y las frecuencias que deberían ser entre 3 y 5 minutos terminan entre 10 y 15 nosotros no queremos que nos den más plata es que nos den más trabajo porque los buses de nosotros están subutilizados no están trabajando para poder prestar un mejor servicio que haya mejores frecuencias que haya mejor mantenimiento entonces ¿qué es lo que se busca? que nos den más trabajo a nosotros que optimicen la utilización de nuestros vehículos para los operadores el gran problema del sistema de transporte masivo consiste en que no están bien distribuidas las ganancias de los 1.850 pesos que paga cada pasajero 1.239 pesos llegan a Metro 5 Plus y movilizamos 200 más para la construcción de la gran estación de Papiquero Piña 234 para Tiza quien recauda el dinero Metrolínea tiene el 7% y el restante área metropolitana de Bucaramanga cada usuario que paga en Bucaramanga por su pasaje 1.850 pesos que es lo que paga en Metro Línea el 33% va para actores externos extraños diferentes a la prestación de servicio agregan los operadores que el beneficio de tasa compensada que parecía salvarlos de la crisis entregado por Incoder nunca llegó la trámitomanía con el ente gestor es decir con Metro Línea causó que tan solo se obtuviera reducción en los intereses de 5 mil millones de pesos de los 60 mil que tenían en deuda ponen a Metro Línea a prestar unas rutas que son absolutamente irrentables tanto para ellos como para nosotros ¿por qué? porque no hay pasajeros porque no hay movimientos el principal enemigo de Metro Línea ha sido su propio funcionamiento además del transporte informal pobrecitos se van a quebrar ay no tienen plata pobrecitos que la plata no alcanza pues que van a ganar con el servicio tan malo pobre gente más bien bueno saludo motero a esta hora en Ocaña para Lenin Gutiérrez fundador de Motoclub Pioneros también saludo para doña Olivia Fuentes que nos está sintonizando también en Ocaña y sus hijitos a Guzmán saludo motero para el señor rector del colegio normal superior de Ocaña al doctor Alonso Montagut y a su señora Juliana Sánchez moteros también que nos están sintonizando en este instante en Antonio Santos Sur a Iván Bolívar en Carbolileña ahora hay dos por uno pero no solamente ya no es los jueves no me mandaron la imagen ya no es los jueves en Carbolileña pongamos la imagen pero ya no es los jueves ya es sábado y domingo de jueves es viernes y sábado perdón viernes y sábado de coctel no son los jueves sino viernes y sábado de coctel dos por uno parrilla bar desde las cinco de la tarde en Carbolileña la carrera 27 con calle 50 en el parque Turbay jueves y viernes hay payasito hay recreación para los niños en la noche también hay la oportunidad de que escuchen boleritos de que escuchen salsita de que escuchen música de todo y le dan dos cocteles pero le cobran uno solo le dan dos comidas pero le cobran uno solo la comida que usted escoja y el color el perdón el coctel que usted escoja en Carbolileña el parque Turbay solamente en el sur de Bolívar en combates del ejército del batallón antiaéreo Nueva Granada y combates también de la policía la labor de inteligencia la unión esa que hay perfecta entre ejército y policía lograron la captura de seis guerrilleros como se produjo la operación para capturar a estos terroristas la comisión de finanzas del frente héroes y mártires de Santa Rosa de la guerrilla del ELN fue debilitada luego de ser capturados seis presuntos guerrilleros entre ellos tres menores de edad los hechos se produjeron en el día de ayer a las 11 y 30 de la mañana en desarrollo de una operación militar tropas de ejército ubicaron un grupo de presuntos integrantes del ELN en una vivienda en la vereda de San Juan Medio del municipio de San Pablo Bolívar en desarrollo de esta operación se produjo la captura de estos presuntos terroristas y la incautación de un material de guerra entre ellos cinco fusiles ocho granadas de guerra 1100 cartuchos de diferentes calibres material explosivo para atentar contra las tropas la operación en conjunto entre tropas de la segunda división del ejército y la fuerza aérea colombiana en coordinación con la policía nacional se dio como parte de las operaciones militares que se adelantan en la zona donde posiblemente se encuentra retenido el ingeniero Alexander Almanza es de destacar que esta estructura pertenece al cabecilla nobles alias nobles cuyo propósito ha sido llevar a cabo el reclutamiento de menores así mismo es de destacar que es la responsable del secuestro del ingeniero Ariel Almanza así mismo de las extorsiones del boleteo de las vacunas especialmente a los a los responsables de la minería ilegal de esta región esta estructura guerrillera está señalada de realizar extorsiones cobro de vacunas a mineros como también de narcotráfico este es el resultado de una secuencia de otras operaciones en las cuales hemos llevado el debilitamiento en un 70% de esta estructura terrorista nos quedan el cabecilla principal Arias Roble vamos a continuar en ese esfuerzo de búsqueda de captura o neutralización de este cabecilla los tres capturados y material incautado fueron puestos a disposición de la dirección de investigación criminal e interpol los menores quedaron bajo la protección de la policía de infancia y adolescencia del magdalena medio bueno estamos invitados por el comandante de la quinta brigada del ejército un desayuno de integración para conocer cuáles son los proyectos que tiene este comandante del ejército de la quinta brigada que reemplazó al general Zapatero y con el Ejelber Hidalgo a ver qué es lo que tiene con los estamos invitados a ese desayuno solamente muy poquitas personas estamos invitados estamos invitados solamente 10 comunicadores en la quinta brigada de nuestro glorioso ejército nacional saludos para Laura Mantilla para Karina Guerrero jefe de prensa de la quinta brigada para Karen Burgos que también nos está sintonizando para mi amigo Alberto Hernández más conocido como satélite para Insectos de Caracas José Rodríguez que nos está sintonizando para todos los amigos de Carmonileña a Lilia la esposa de Carlos Reyes que también nos sintonizan en Pidecuesta Andrea Joana Murillo en Acacias Meta a Silvia Rincón de la Fundación Héroes a Wilson Mora Cadena el concejal de Bucaramanga que obtuvo la mayor votación por nosotros por los moteros que lo ayudamos bastante al señor gerente de la terminal de transportes Wilson Mora 9 mil votos a los moteros colombianos a Andrés Moreno en la ciudad de Puerto Wilches la caliente de Puerto Wilches a Oladimir Ardila a Saúl Amaya de Club Pulsar Girón a Juan Pablo Sánchez un miembro retirado de la Policía Nacional a todos los muchachos del patio 7 de la Policía Nacional y a los de las otras instituciones que están internos allá en la cárcel modelo de Bucaramanga y sería bueno que el doctor Henry Mayorga perdón el teniente Henry Mayorga director de la cárcel investigara a ver qué pasó con lo que le dije la semana pasada por qué al tipo este que es de por allá un costeño ladrón de esos que se robaron la plata del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que está en la cárcel por qué a ese tipo si le dieron una celda y un colchón mientras los otros tienen que hacer turno y esperar y se llegó de último y lo metieron a lo mejor cuánto pagó a quién le pagó cuál es la corrupción que hay allá porque los demás están durmiendo en la carretera o sea en el piso como dicen en la modelo dicen en la carretera cuando duermen en el piso están durmiendo en la carretera y esperando son gente que porque no tienen recursos que está bien que están pagando un delito pero deben tratarse como seres humanos por igualdad de todos Teniente Mayor que investigue me gustaría yo voy a ir a visitarle a la cárcel Teniente Mayor para que hablemos de ese tema porque me preocupa que de pronto haya corrupción en la modelo y usted no se esté dando cuenta mire lo que pasó en múltiples fallas allá le habíamos dicho que había renunciado la gerente de Metrolina pero en Cúcuta hay felicidad por parte de todos los dirigentes gremiales hay acerticismo de incredulidad en los otros porque ganó la oposición en Venezuela 99 de los 120 y pico escaños mientras la que el oficialismo de Chávez los chavistas solo 46 curules 102 no 99 sino 102 curules ya ganaron según el último escrutinio y ahí viene quién es qué pasó una cosa que no sacan en los noticieros el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela Diosdado Cabello acusado de liderar el cartel de los soles donde involucró varios generales en narcotráfico mandando coca para Estados Unidos y para las Antillas para Europa a través de las Antillas pues Diosdado Cabello cuando conoció que la oposición ganó la mayoría de curules y que él ya no iba a ser más el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y que lo iban a sacar y que de pronto lo pueden meter preso pues llamó a la lucha a los terroristas a los paramilitares del gobierno de Maduro para que se armaran para que salieran a las calles y no reconocer el triunfo de la oposición y darle bala a los de la oposición a quienes les pusieran enfrente pues como estaban las cosas y Diosdado Cabello estaba trincherado entonces el general padrino comandante de las fuerzas militares y el ejército en unión y con el respaldo de los otros comandantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana la Guardia Nacional el SICOF el Central de Inteligencia de SICOF el SEBIM Servicio de Inteligencia Bolivariano y otras entidades tanto la Policía Nacional Bolivariana como la Policía Estatal pues se unieron todos para decirle Diosdado usted da un paso y lo matamos y le puso una pistola a Diosdado Cabello que Diosdado Cabello es que también sacó la pistola porque quería desconocer el resultado de las elecciones donde ganaron la posición de Venezuela por eso están felices los cuguteños porque ya pueden por lo menos transportar carbón salir ya no va a dar esa vueltota salir a Ocaña Aguachica Bosconia llegar al puerto de Santa Marta no ahora ya pueden hacerlo más fácil salir de Cúcuta Puerto Santander Lago de Maracay y más rapidito y más barato los comerciantes también porque ahora pueden venir más venezolanos cuando abra la frontera todos todos los sectores comerciales y sector productivo de Cúcuta van a tener mejores días por eso hay felicidad en la capital norte de Santander Una presión de la posición al presidente Nicolás Maduro luego de su victoria parlamentaria para reabrir la frontera podría darse según el presidente del sector cambiario en Cúcuta El gobierno sabe ya con quién está negociando ya sabe pues que el gobierno venezolano pues ya no tiene todo el poder que estaba teniendo antes entonces creo que para Colombia poder negociar todos los términos que ellos están pidiendo pues va a ser un poco más fácil Mientras tanto para el presidente Azucarbón en norte de Santander ve que la Asamblea Nacional Venezolana no tiene injerencia en poder definir que vuelva a la normalidad fronteriza Las relaciones internacionales son responsabilidad del Ejecutivo y en esa medida el presidente Maduro se seguirá entendiendo con el presidente Santos Pero ambos si reiteran que esta es una posibilidad para que se den nuevos planteamientos al interior tanto de Colombia como de Venezuela en materia económica Independientemente de lo que suceda con la apertura de la frontera mantengan el interés en la región en plantearle soluciones en mantener por ejemplo para el caso del sector carbón todo el interés que han manifestado y se sigan tomando disposiciones para garantizar que la operación de exportación de carbón de norte de Santander también pueda suceder de manera rentable por territorio colombiano Creo que los mercados los de la moneda pueden calmarse Creemos que la moneda es una apuesta mía que puede encontrar ya como algún piso porque ya Venezuela y los venezolanos van a parar un poco esa fuga de los capitales va a haber de pronto menos demanda Todo se sabrá el próximo 21 de diciembre o antes fecha en que culmina el decreto de estado de excepción en gran parte de los municipios fronterizos venezolanos Pues Dios quiera que todas las cosas se den Tengo a Camilo Camilo Torres que tiene el nombre de prócer como mi switcher oye la trucha bien así me gusta que la gente trabaje bien Saludos a su papá Henry Torres en la Aurora que nos está sintonizando a todos los amigos de la Aurora a mí me gusta trabajar con gente pila me da piedra trabajar con gente que las embarra porque no se concentran hablando por celular o chateando o whatsappeando no que pendejada eso si me saca mi equicio cuando las embarra porque es que una televidente hoy me dijo José José ¿Usted por qué es así? ¿Por qué regaña a la gente? Ay eso no se estrese cuando la embarra ¿Cómo que no? No hay que ver esta trucha trabajando bien para que no hayan embarradas en televisión que se nota mucho entonces yo esa señora voy a decir el nombre la señora esa señora vive en Monterredondo carajo ah en Monterredondo sí la señora Claudia Cote estaba con su hijito Carlos Solano y me dijo José no se estrese y le dije no sí sí yo me estreso claro las cosas tienen que ser bien se mata uno trabajando bien para que otros las embarren no Camilo está concentrado por eso vamos a seguir trabajando con este muchacho en Charalá mire que triste noticia ¿no? una mamá campesina se va a trabajar porque por alguna circunstancia pues no tiene el marido o el marido también está trabajando algo pasó lo cierto es que la señora tenía otras dos niñitos y la niña de nueve años que era la mayor que se quedó cuidando los hermanitos pero la niña atraviesa se puso a jugar algo pasó los hermanitos se le metieron a la hamaca mientras ella intentaba hacer disque así subirse en la parte alta del lazo resulta que lo apretó el lazo no pudo zafarse y murió aguada cuando llegó la mamá encontró tremendo cuadro que dolor tan grande ¿no? un lamentable suceso se presentó en la vereda Guacamayas del municipio de Charalá donde fue encontrada una menor de nueve años de edad Elizabeth Quiceno colgada de su cuello dentro de una hamaca sin signos vitales según versiones oficiales la madre salió de la casa y dejó a sus hijos jugando entre ellos la menor de nueve años y sus hermanitos de seis y tres años de edad cuando llegó la mujer encontró la desgarradora escena su hija estaba colgada de la hamaca ya que había introducido al parecer la cabeza en la parte superior de la misma o en donde se instalan las cuerdas perdiendo la vida por asfixia se presentó ayer una muerte accidental de una niña de nueve años en la vereda Guacamayas jurisdicción del municipio de Charalá una niña estaba jugando con sus amigos con sus hermanos de seis, nueve y cuatro años la mamá desafortunadamente salió a trabajar los dejó solos en la casa ellos jugando con una hamaca la niña se le enreda el cuello con la hamaca y desafortunadamente se asfixia se ahorca la niña y fallece la mamá llega minutos después cuando encuentra pues ese nefasto de hecho lo que hace es llamar a las autoridades y trasladarse al hospital de Charalá al lugar acudieron unidades del CTI para realizar el levantamiento del cuerpo esa familia hace parte de la comunidad de los Tavos en Charalá las autoridades recomiendan a todos los pares de familia estar pendientes de sus hijos y no dejarlos solos en ningún momento bueno en esas temporadas y en todo tiempo hay que tener mucho cuidado con los menores de edad igual son niños se están jugando hay que tener mucho cuidado con ellos estar pendientes si no pueden estar ahí dejárselos con una persona responsable 4PLAS fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio tinas, jacuzzis lavaderos deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo somos una empresa líder en el mercado visítenos en la avenida La Rosita 1815 4PLAS en el transporte ilegal ¿sabe usted si al vehículo en que viaja se le realizaron las pruebas técnico-mecánicas antes de iniciar el recorrido? en el terminal despachamos vehículos que cumplen con los requisitos exigidos por el Código Nacional de Tránsito Terrestre sea legal viaje desde el terminal Terminal de Transportes de Bucaramanga Orgullo de Santander de lunes a viernes al mediodía en Carbón y Leña Parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute capzuela de frícol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo carbón y leña Parque Turbay carbón y leña diagonal a la iglesia la consolata del mutis y ahora carbón y leña en cañaveral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 papi ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en florida blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en girón calle 28 número 26 14 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado pizzerías hay muchas pero ninguna con los precios el sabor y la calidad de pizzería goyo en pizzería goyo usted puede disfrutar de una pizza especial vegetariana mexicana ranchera de pollo con champiñones y muchas delicias más en pizzería goyo lo esperamos para que venga a disfrutar con nosotros le cuento que yo no fui capaz de comerme una pizza completa de pizzería goyo me como media y quedo lleno ahora una pizza de esa pero Camilo así que que traga más que una buena dieta así le sirve saludos para la presentadora ex presentadora de noticias tbc para como es el nombre Isabela Isabela no recuerdo el apellido bueno Isabela saludo motero que nos está sintonizando también para el hombre que hace en vivo AM a Fernando Otero y a su compañera de sed a la coordinadora periodística de televisión ciudadana y de impacto Juliana Calderón a Álvaro Garita nuestro productor general a Margarita Sánchez la hermosa Margarita que tiene moto vivo y está feliz de la vida porque ya va y viene tranquilamente hacia su casa y hacia su otro trabajo también para Navy Rincón que también gracias a Dios a TVC pues tiene moto porque tiene trabajito quien más a mi amigo Luis Carlos Sanzola nuestro asistente de gerencia a la doctora Natalia Jaimes y a su papá Wilson Jaimes de la Corporación Tecnológica del Oriente saludo motero mire como son los ratas dos tipos se agarraron a pelear y le pegaron unos tiros a otro los cogió la policía se pensaron volar en un carro y los cogió la policía eso fue en Cúcuta otros dos ratas además vendían marihuana vendían bazuco vendían pega bueno de todo era una rata miserable de encantarilla de esas en dos barrios diferentes de Cúcuta los cogieron y a otro que llevaba armas para Sardinata desde el Zulia para las bandas criminales o para armar a quien sabe qué una de esas armas era una pistola con la que habían matado un policía otra arma era un arma de la Guardia Nacional Bolivariana que mataron a un guardia por robarle el arma también y en fin y otra arma que iba ahí cuando vio en un retén el tipo se voló ya se quiso ir hacia el separado para que no lo requisaran y cuando vio y cuando vio la tropa cerquita que no lo de pronto lo iban a requisar para donde llevaba moto el tipo arrancó corriendo en un barzal y lo cogieron como fueron las capturas sin control caminando con su motocicleta apagada al ser requerido para su identificación abandonó la moto e intentó emprender la huida el hecho se dio en el sector conocido como las cascadas en la vía que comunica sardinata con la ciudad de Cúcuta al hombre se le encontraron tres pistolas una de ellas de fabricación belga una de las fuerzas armadas de Venezuela y otra que fue hurtada a un miembro de la policía nacional hace algunas semanas en la vía que de Cúcuta comunica con Tibu en otras acciones por la policía metropolitana de Cúcuta y bajo informaciones conocidas durante una investigación que adelantaban las autoridades fue desmantelada una red de expendedores que vendría realizando actividades delictivas desde el año anterior fueron allanados varios inmuebles donde encontraron almacenamiento de sustancias de estupefacientes y comercializaban directamente los narcóticos al menudeo en algunas oportunidades en el operativo se incautaron 650 gramos de diferentes sustancias de estupefacientes y una pistola calibre 9 milímetros con 25 cartuchos las acciones por parte de las autoridades se registraron en los barrios Santa Ana y Aniversario 1 de las Comunas 3 y 4 lo que sería una celebración terminó en una riña en un grupo de personas que se encontraban en un establecimiento ubicado en el centro comercial del barrio San Mateo en Cúcuta el cual terminó con la captura de dos hombres y la lesión con arma de fuego a dos ciudadanos que no fueron remitidos a un centro asistencial de la ciudad el caso se conoció en horas de la madrugada luego que la comunidad alertara la presencia de personas heridas en ese centro comercial según la comunidad los autores de la agresión habrían huido en un vehículo de marca Chevrolet color blanco con lo cual se activó el plan de búsqueda para lograr la ubicación y captura de los mismos bueno vieron ustedes que el delito no paga saludos para los televidentes Edgar Ricardo Arenas en el barrio Transición en Quirón para Olga Lucía y su hijo Juan Carlos en Villa Carolina también para mi amigo Benito Vera que nos está sintonizando para el mono Jorge nuestro asistente aquí en el edificio Pincema también para don Pedrito para Carlos que nos están viendo en ese momento saludos motero saludos motero saludos también para Carlos y Pedrito están prendiendo las velitas la tradición bien saludos también para quien más para Repiso que gloria a Dios ya está recuperadito para bueno para en Quirón Jaime Rodríguez saludos al pastor de la iglesia cristiana cuadrangular en el centro y barrio Gaitán Elías Mojica al pastor Juan Carlos Benítez de la casa de Dios vida abundante en el barrio Provenza que también nos sintoniza al pastor Víctor Manuel Mancilla y a la pastora Doña Doris en la iglesia Embajadores de Cristo que queda en la calle Carrera 14 con calle 45 cierto estoy bien al lado del mercado campesino nocturno la iglesia Embajadores de Cristo hay muy hermosa iglesia que bonito no saludos motero para usted pastor Víctor Manuel Mancilla también para el cura del barrio San Antonio del Carrizal para mi amigo el padre Juan de Dios Mayorga que nos sintoniza el cura que llena estadios también que se metió el candidato al partido liberal al padre Jorge García y que quedó bien de un chispero porque bueno hay cosas que nos reservamos por allí también para Jaime Hernández de Chorrera de Juan que en la iglesia Embajadores de Cristo al pastor Río Fuentes de Agua Viva José Quirós que también nos sintoniza Oscar López pastor del movimiento Misión Mundial de Cañaveral no es pastor es asistente a la iglesia Verdad y Vida del barrio de la universidad al pastor Benjamín Arismendi en fin muchos muchos televidentes que hasta ahora están con nosotros en impacto el defensor de la familia del transporte mire como la CUT Santander celebró el día de los trabajadores de la lucha de las personas que han dado su vida las personas que han sufrido cárcel por luchar por los derechos de los trabajadores aquí está mi amigo David Flores un respeto y un saludo para usted saludo motero don David con el fin de rendir un homenaje a las víctimas de la masacre Bananera la CUT emprendió actividades artísticas y una voz de rechazo al sistema salarial y las injusticias que atraviesa la clase obrera no olvidemos la memoria de lo que han sido las luchas y de lo que fue el sacrificio de nuestros mártires que los tengamos siempre presente en todas las luchas y que con base en todo lo que fue las enseñanzas y el sacrificio de ellos nos dispongamos a luchar por unas mejores condiciones de vida por un salario digno por unos derechos laborales que sean respetados y sobre todo por una paz con justicia social el acto simbólico busca recordar el exterminio laboral que hoy por hoy ha desencadenado situaciones de violencia repetitivas la masacre en 1928 ha tenido continuidad con todo lo que fue la llamada violencia entre el partido liberal y conservador que dejó más de 250 mil muertos cuyas víctimas eran campesinos trabajadores y gentes humildes del pueblo pero después vino lo que fue la doctrina de la seguridad nacional vino el paramilitarismo vinieron las espantosas masacres cometidas por todos los grupos de justicia privada la central unitaria de trabajadores reporta que a la fecha ya son 3.500 dirigentes sindicales que han sido asesinados 4PLAS fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio tinas jacuzzis lavaderos deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo somos una empresa líder en el mercado visítenos en la avenida La Rosita 1815 4PLAS papi ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado de lunes a viernes al mediodía en Carbón y Leña Parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de frícol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña diagonal a la iglesia la consolata del Mutis y ahora Carbón y Leña engañadera asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695-99-42 695-37-56 683-76-79 691-33-17 Saludos a Juan Pablo Sánchez Soledad que nos sintoniza en este momento también saludos a mi amigo Héctor Fabio Caicedo el profesor de salsa mire a mí me gusta bailar salsa clásica si yo quiero ver un show de maromas de salto yo voy para una escuela de esas que la base brincan que la pasan por aquí pero que no bailan como uno baila hay que ir uno tiene que aprender a bailar como se bailan las discotequitas suaves ni esos que van a las escuelas hacen toda esa brincadera y todas esas vueltas que hacen en una pista en una discoteca porque no lo pueden hacer uno hay que bailar clásico y como aprende a bailar clásico la salsa rica con Héctor Fabio Caicedo ¿cuánto vale la clase? 10 mil pesos cada clase no más ¿de qué horas? solamente los días miércoles y jueves no más miércoles y jueves desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche ¿en dónde? directamente en el templo de la salsa en Bucaramanga en Calizón ahí al lado del Teatro Riviera Carrera 23 calle 33 calle 33 Carrera 32 Héctor Fabio usted dice bien ¿no? 10 mil pesos para que baile a bailar salsa al estilo caleño pero salsa clásica salsa brava pero no salsa de esa otra maluca noche de las velitas noche para recordar a nuestras familias para integrarnos con nuestras familias noche para orarle al Señor Jesucristo y al Dios Todopoderoso y darle gratitud por todo lo que nos da por nuestras familias y pedirle que proteja a nuestros familiares y amigos Dios les bendiga esta es la noche del 7 de diciembre hoy 7 de diciembre es el día de las velitas o noche de las velitas una de las festividades más tradicionales de Colombia con la que se celebra la Inmaculada Concepción de la Virgen María el festejo varía según las regiones del país pero generalmente empieza desde la noche del 7 hasta la madrugada del 8 de diciembre con el encendido de faroles y velas que iluminan calles y hogares de pueblos y ciudades en nuestro departamento Santander es tradición después de encender las velitas ir al parque municipal a presenciar un acto cultural hecho por los matachines los cuales participan en los juegos toro de candela y la pelota de fuego indiscutiblemente esta celebración marca el principio de las fiestas navideñas Aquí termina Impacto el magazín de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira El siguiente programa es apto para toda la familia no contiene senado de sexo ni violencia Televisión Ciudadana